Es una de las periodistas más relevantes que tiene el departamento de la Guajira en Colombia reconocida por decir lo que piensa con honestidad, responsabilidad y mucho respeto pero eso sí, sin pelos en la lengua no tiene tabú para abordar ciertos temas de carácter social que a algunas personas les incomoda pero lo que sí es cierto es que se ha ganado el cariño de todo su gremio a través de todos los escenarios en los que se ha desempeñado y a pulso se ha ganado la receptividad de cientos de personas que entran diariamente a sus populares redes sociales con ustedes Mavis Granadillo Mavis, bienvenida a mi canal Gracias mi amor por estar en la casa, por tenerme en cuenta para mi canal, para esta entrevista y yo te recibo con todo el cariño, con todo el amor y con todo el respeto y la admiración por la gente joven que está haciendo periódico Así es Mavis, bueno de verdad que estoy muy complacido porque estamos en tu casa nos abriste las puertas de tu hogar y eso es un honor ya gratificante para mi lo que quiero saber en primera instancia Mavis es que has desempeñado en muchos escenarios de la comunicación por el mismo institucional, por el mismo político, por el mismo del diarismo has llevado la comunicación hacia los escenarios universitarios ¿Qué te falta por hacer? Tengo un sueño y es que me dicen que soy buena para relatar historias y sueño con hacer un libro de historia de los colegas, de los políticos, de este Macondo que no hay otro mejor que este, este es el verdadero Macondo el Macondo de Gabriel García Márquez está aquí en nuestra Guajira y especialmente en nuestra amada Rihuacha Así es, bueno sería todo un plus poder desempeñarte porque bueno te estamos viendo en estos escenarios del periodismo independiente donde estás abarrotando este escenario a través de la opinión periodística acá en Rihuacha, en toda la Guajira y sin duda alguna pues hace eco allá en la capital del país y que si hace este plus de estos relatos a través de la escritura creo que va a calar mucho Hay un personaje que te ha puesto pues esa palestra que todo periodista a la edad y con todo el respeto te lo digo a este tope en el que llegamos toda persona y sin duda alguna te hablo de ese reconocimiento y el respeto de muchos de nuestros colegas la batea Dorotea y yo me quiero hacer un enlace, un pausa en este momento de este video porque esta batea ha sido meñada, ha sido amasada ha sido para muchos un momento de risa otros para los ponen a sudar por tantos análisis sociales y políticos que se hace ¿De dónde nace la batea Dorotea? Este personaje nace de ese deseo de no quedarse atrás de reinventarse porque hoy el mundo es del que se reinventa si no te reinventa te quedas entonces a ver, tú lo has dicho a la edad de uno viene uno haciendo periodismo tradicional en radio he hecho televisión, he escrito en prensa soy columnista de diario del norte el periódico de mayor circulación en la Guaguira y en este momento en la región está en Bailupal, está en Santa Marta, está en Barranquilla entonces llegó el momento de la política que es lo que me gusta y yo digo ¿y ahora qué? siempre en política cada cuatro años Mavi periodísticamente se reencaucha con algo ¿Qué voy a hacer y qué voy a hacer? yo desempolvé este personaje de uno que hace muchos años en radio se llamaba La Negra Tumbé y yo soy de las que guardo mis archivos y comencé a mirar mis archivos de lo que Mavi Granadillo hizo en otra hora y de pronto veo La Negra Tumbé y yo dije, este personaje yo lo puedo reinventar en redes sociales de una manera dramatizada ya va del radio, te veo y te escucho pero entonces yo dije, no, no quiero que salga como La Negra Tumbé en redes nos dice muchas cosas y de pronto en ese momento yo estaba haciendo unos bollos de mazorca, literal para cenar y yo tenía la batea y me quedé vinando la batea y yo dije la batea se mueve la batea salió así porque Dios me regaló ese don que de pronto comienzo a hablar en rima ok estaba lindo oindo el escenario ario entonces me salió la batea como ese es y vamos a hacer una prueba y hicimos la prueba yo estaba, les digo, horrible con una bata nada que ver con un cintillo nada que ver yo estoy en mi patio completamente despreocupada del escenario televisivo hicimos la prueba con la política que comenzaba él sin decirme nada sube el video yo le dije, déjalo ahí que lo podemos mejorar yo me pongo bien chévere y mejoramos eso ok nace de la idea de una señora que es crítica que jamás de casa que nada que ver con sino que ella analiza la política por lo que escucha en la radio con ese ideal nació Dorote y él lo sube sin decirme nada y comenzó la gente a llamarme oye mami que chévere lo que montaste oye mami chévere cúlelo y tal bacala esto si la bata es horrible pero bueno y ahí arranca Dorote ya la segunda fue mejor la tercera mejor y la cuarta mejor hasta que se metió en el corazón y en el gusto de todos mis seguidores totalmente y ciertamente este personaje te ha logrado mantener en vigencia en comparación a tus otros colegas hace rato detrás de cámara nos comentabas que empezaste cuando inició el periodismo acá bueno y cuando inició el periodismo no cuando iniciaste el periodismo acá en La Guajira en Colombia en Rihuacha había muchos que te acompañaban y pues hoy en día no están ¿cuál ha sido ese secreto que tiene Mavis para mantenerse en vigencia en el campo de la comunicación? bueno no perder el hilo de lo que es el periodismo el periodismo es llevarle a la gente no solo la información noticiosa es que informar es llevar sucesos acontecimientos tomar la vida cotidiana y darle la vuelta de una manera digamos que diferente a los demás la gente se cansó de ese periodismo acartonado y siempre salirse del marco ser diferente eso te causa admiración pero también te causa resquemores ¿no? porque como todos no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo y no a todo el mundo le gusta Dorotea no a todo el mundo le gusta el periodismo crítico no a todo el mundo le gusta el periodismo jocoso y yo le meto jocosidad a la cuestión porque es que yo soy jocosa esa es mi personalidad y parte de eso lo llevo al periodismo que hago eso sí sin perder el sentido de la noticia sin perder el respeto a la gente sin perder la ecualidad ni la objetividad de lo que estamos diciendo pero sí se puede hacer un periodismo dejetivo sí se puede hacer un periodismo la verdad lo que pasa es que uno también debe entender que por algo el mundo es mundo porque si todos pensáramos iguales eso sería aburridísimo porque si lo quieras no lo que insistiéramos entonces ¿qué pasa? tenemos que pensar que lo que estamos haciendo no vamos a encontrar una unanimidad de conceptos tenemos que estar preparados para el que no le gusta tenemos que estar preparados para la crítica que es un consejo que le da esta señora que ya tiene rato de estar haciendo periodismo sé tú tu propio crítico ya cuando tú te criticas ya cuando te critican los demás ya que te sabe a cacho totalmente Mami y ahorita tocabas un tema muy importante acerca del manejo de la crítica del manejo de porque no todo puede ser positivo no todo puede ser bien aceptado por las opiniones que uno emite por a través de las redes sociales y me ha pasado mucho en mi canal y leyendo tus redes sociales también he visto que mucha gente te aplaude pero poco hay otro grupo selectivo de personas que no te aplaude y critica eso y pues eso te ha visto te ha vuelto sin ánimo de entrar en polémica en el ojo de un huracán como digamos por ahí ¿cómo manejar esos escenarios? o sea además de de ser crítico con uno mismo ¿cómo manejar con los detractores? bueno primero por ahí me llegó un video que que me pareció genial porque piensa como yo pienso uno discute con gente inteligente primero la ignorancia se perdona segundo tercero cuando tú logras que la persona no tiene el mismo nivel de contexto tuyo tú sencillamente déjalo hablando solo porque para pelear se necesitan dos y como dice un compadre mío para pelear se necesitan dos personas un inteligente y un pajarraco yo me retiro y dejo el pajarraco ¿ok? entonces cuando tú le respondes a una persona por ejemplo en redes y notas que esa persona te está tratando y te está respondiendo con el mismo respeto tuyo tú puedes avanzar y decirle yo acepto que tú no estés de acuerdo conmigo pero yo estoy diciendo o escribiendo esto por esto por esa persona se dé a hablar pero si la persona no se deja hablar y tampoco acepta que tú le estás explicando qué es lo que estás tratando de decir este pecho como los grandes se quita el sombrero y se revira entonces hay que aprender a encender el fogón y retirarse de la llama para no quemarse como diríamos en el argot venezolano crea fama y acuéstate a dormir a dormir entonces también tenemos que entender que cuando haces algo distinto y pega vas a encontrar enemigos porque a los árboles que dan buen frutos son a los que se le tiran piedras y sin duda alguna has dado muy buenos frutos y por eso se ha dado este tipo de altergados escenarios que no faltan en redes sociales y no faltan y no solamente en las redes sociales que te lee lo que pasa que cuando tú escribes por ejemplo una columna en un periódico te llegan comentarios al correo o de pronto llegan al correo y eso no pasa de allí en televisión te ven y te dicen no me gustó ese tema optas por cambiar el canal en el radio optas por llamar si no te contestan sencillamente apagas el radio o te cambias de emisora mientras que las redes sociales tienen un contacto directo ahí con la gente a la hora que tú te des cuenta que te escribieron tienes la oportunidad cualquier hora del día o de la noche de contestar si la persona se deja te repito tú entras en un contexto con ella y hasta quedan de amigos tú le respetas su concepto pero él te respeta el tuyo pero hay con personas que no se puede porque cuando el ego puede más que la razón no hay nada que hacer entonces yo soy una mujer de argumentos a mí tú me convences con argumentos porque yo te convenzo con argumentos totalmente Mavis y uno de los puntos que ha dado mucho que pensar o a veces a la persona le entra como la duda es acerca de tu origen de tu terruño de donde es Mavis Granadillo porque yo personalmente y muchos de los que estamos en el gremio pensamos que eras de Oriunda de Barranquilla de donde es Mavis Granadillo bueno yo te voy a contestar como 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 me encanta hacerlo yo soy colombiana mucho honor primero segundo caribe soy soy cumbia soy vallenato soy bullerengue soy carnaval ¿verdad? soy caribe soy de ancestros guajiros en mi vibra mi abuela mi abuelo todo mi gente es guajira yo nací en Valle del Bar la única hija de mi mamá ese caché que se daba la gente ¿no? yo estoy fui engendrada en la guajira en el manantial de Cañaveral o sea eso la historia mía es hermosísima porque mi mamá sabe perfectamente este dice mi amor tú fuiste engendrada en el manantial de Cañaveral mi mamá supo qué día quedó embarazada de mí o sea eso es eso es porque las viejas de antes sabían eso porque regularmente no había anticonceptivos sino que la gente se cuidaba con el ritmo las mujeres de antes entonces mi mamá supo exactamente entonces todo el embarazo mi mamá fue en Cañaveral San Juan Fonseca mi mamá es Fonsequera mi papá es de Cañaveral en la boca del monte San Juan entonces dolores dolores hoy es el nacimiento y yo fui la consentida porque mi mamá después de 10 años me tuvo a mí ella pensó que no iba a tener masivos yo fui una sorpresa cuando ella dijo ya yo tengo 6 hijos no viene más y vino este pechito lindo que toda la familia todos los hermanos se volvieron loquitos y tomaron un carro y y nací en una clínica de Valle del Par allá me quedé de niña con unos tíos los primeros días ya cuando mi mamá pasó lo que las cuarentenas antes eran cuarentenas entonces pasó la cuarentena ojito de vaca pichón de paloma todo el encierro de la muerte entonces me regresaron en Pafonseca a tus orígenes porque sin duda alguna a mis orígenes Mavis de ahí llegó para quedarse acá en la guajira entonces esa es la historia por eso digo yo soy colombiana soy caribe soy guajira soy vallenata ¿qué te parece? y te pregunto esto Mavis porque una vez leí un comentario que hiciste respondiéndole a una de esas personas que comentan tus publicaciones con todo respeto y hacía referencia al mundo político tengo entendido que a un funcionario acá en Colombia para ejercer un territorio específico tiene que ser oriundo de esa tierra tú me dirás si eso es cierto o no pero a lo que voy es ¿te interesaría en el futuro formar parte de la fila no sé un puesto a nivel de alcaldía a nivel de de consejo o sea que yo aspire no creo y voy a explicar por qué porque hace muchos años se me brindó la oportunidad aquí hubo un político que Dios lo tenga en su santa gloria que todos lo conocemos Bernardino Mejía Menaces yo estaba recién esa empacadita de la universidad y mi primer puesto lo tuve en Bogotá y fíjate no tenía nada que ver con periodismo porque cuando uno recibe el cartón y eso se lo digo a mis estudiantes porque dicho sea de paso tengo 22 años de ser docente en la universidad de la Guajira gracias a esa alma mater que siempre ha tenido en cuenta esta mujer y valga el aplauso para mi uniguajirista y para el rector de la universidad Carlos Arturo Robles Julio Barraco entonces se me brindó la oportunidad yo tenía 26 años cuando me fui a Bogotá a trabajar en unas vacaciones mi papá que fue político también le gustó el tema me presentó a todos los políticos de Maicao y el que estaba de moda y decían el que ponga Bernardino ese es alcalde de Maicao o ese es concejal o ese es diputado o ese es personero me dijo yo te voy a ser concejal de Maicao yo le dije yo le voy a participar en política pero detrás de campo porque para ser el político se necesita primero tener un buen carácter segundo estar dado a la gente las 24 horas del día tercero estar para la comunidad siempre siempre o sea 27 y no tener de pronto esos vaivenes de carácter y en ese momento yo no tenía el mejor carácter del mundo porque la vida te enseña a moldear muchas cosas se lo está diciendo esta mujer que ya ha vivido de pronto cuando uno está joven uno no ve eso yo tenía un carácter muy fuerte antes más que ahora entonces yo decía no para política no tengo alma de política tengo alma de activista entonces yo hubiese sido en ese momento concejal porque él me había dicho te voy a ser concejal y eso era un concejal seguro y sé que me hubiese dicho después quiero que seas diputada que hubiese hecho diputada pero bueno las cosas son de Dios y quiere decir que en ese momento o dejé pasar la oportunidad porque las oportunidades se dan silvestres una sola vez muy dichoso el que le llegue dos y tres veces que lo hay también las bendiciones de Dios son grandísimas pero siempre quise estar detrás de cámaras y tengo igual 30 años de estar haciendo actividad política totalmente y bueno tus opiniones han resonado muchísimo la gente te reconoce en la calle por ser esa persona que es el portavoz y el enlace entre la comunidad y el personaje político Mavis a estas alturas de consolidación en el periodismo ¿cuál sería tu recomendación para la generación de relevo? la gente que está gateando la gente que está empezando ¿qué está haciendo? o lo que no están haciendo pero sin duda forma parte de la generación de relevo en el campo de la comunicación bueno te voy a tomar una palabra que te la mencioné antes de iniciar esta entrevista digamos que ¿cómo se dice cuando uno no ha iniciado? lo dijimos ahorita extra micrófono ok una recomendación por favor a la nueva generación primero humildad sean muy humildes la humildad te lleva lejos la humildad te abre puertas lo que no hay es que confundir la humildad la humildad no es que tú te vuelvas un servil y trapees el piso con la lengua no la humildad es saber escuchar aprender de los mayores ¿cuántos problemas no nos hubiésemos evitado los que tenemos mi edad si hubiésemos escuchado un buen consejo de nuestros padres que nos los dieron todos los días pero uno se cree el chacho de la película en el momento ¿verdad? y uno llega hasta a pensar yo sé más que mi papá porque estudié y los papás te dicen la universidad de la vida la universidad de la vida entonces ustedes gateen con humildad aprendan de los que van adelante porque es mucho la enseñanza que le tenemos porque nosotros ya nos estrellamos contra ese muro y no queremos que los que vienen tras nuestro se estrellen con ese mismo muro entonces ustedes tienen que llegar a ese muro con mucho cuidado porque eso es lo que te va a dar lo que tú me estás diciendo que me respetas que me admiras porque Mavis fue humilde cuando yo comencé a hacer periodismo yo llegué con un cartón en la mano a Riohacha y no habían cinco periodistas con títulos se podían contar con la mano pero yo comencé a gatear porque encontré unos grandes héroes porque en el momento aquí se hacía un periodismo digamos que de pedal y esos eran héroes ya encontramos unos monstruos del periodismo gente que tenía un reconocimiento y yo comencé a escuchar y a aprender y las charreteras se le van colocando uno a uno uno a uno pero noto que el que está comenzando a hacer periodismo resulta que quiere saber más que uno quiere ser más importante que uno el ego los mata parecen perros rabiosos no eso no te da reconocimiento porque eso te estrellas rapidito y saben por qué porque este oficio no es fácil ¿por qué creen ustedes que tanto vegetorio como nos dicen los jóvenes seguimos vigentes? háganse esa pregunta primero ustedes toman los grandes personajes del periodismo en este momento en Aguajira y todos pasamos de 50 años y cuente los jóvenes entonces pregúntense los jóvenes que están comenzando a hacer periodismo unos con títulos y otros sin títulos ¿por qué seguimos dando lata? ¿por qué sigue un señor con casi 80 años siendo la sintonía número uno en las mañanas? ¿por qué los que están haciendo el noticiero tienen un rifirrape ustedes la sintonía es mía la sintonía es mía la sintonía es mía ¿cuántos años tiene? ¿por qué Dorotea está moviendo redes cuando está gordita cuando tiene los 50 encima? ¿cuánto a lo mejor no tenía todo el conocimiento acerca de marketing digital y de redes sociales y nada y le confieso me toca aprender porque la tecnología me atropella pero me ha tocado duro pero dije no me voy a dejar de las redes evolucionaste evolucioné y todos los días le pregunto si me toca preguntarte a ti a que jefri ayúdame aquí con este no encuentro aquí el timarín de los pingües y ellos me explican preguntar no es pecado hay que preguntar hay que gatear de gente y dejarse aconsejar de lo que llevamos un ratico de camino hace mucho tiempo he tenido la inquietud de realizar esta entrevista con Mavi porque nos hemos codiado unos escenarios acá en Rihuacha la Guajira y sin duda alguna pues ha sido como uno de esos pilares que seguimos la nueva generación Mavi es algo que tengo en mi canal de YouTube y este 2020 va dirigido también a hacer este tipo de entrevistas a personalidades que de alguna u otra forma se gana mi respeto mi admiración y están aportando pero no me voy o no cierro este ciclo de la entrevista sin obtener una exclusividad de tu parte ¿qué hay para este año 2020 en la carrera profesional de Mavi Granadillo? bueno primero agradecerte el título que me has dado de personalidad lo recibo con humildad pero vamos a dejárselo a otra gente que es más famosa que tú y que yo ok que hay para Mavi Granadillo este 2020 exclusividad viene el libro viene el libro comencé a escribir y este año 2020 va a ser la realización de ese sueño no sé si sale al mercado pero si lo termino este año con el favor y la venia de Dios que es el que todo lo puede que él me dé esa esa dicha que él me dé ese tiempo de vida y que él me dé esa gracia como me ha dado muchas que me llene de su misericordia para yo cumplir ese sueño y poder decir lo terminé como yo quería y ahora sí vamos a que lo publique pero este 2020 esa es mi meta se viene entonces un libro de Mavi Granadillo muy pronto por ahí ahora quiero que nos cierre o quiero que despide esta entrevista con esas frases muy muy arritmicas muy llenas de ritmo llenas de sintonía que tienes acostumbrado a toda tu audiencia en Dorotea ya aprovechando que tenemos aquí la batea Dorotea bueno sí señores gracias Jeffrey tan lindo lindo este muchacho que ha venido hasta mi casa a menear la batea conmigo él es machado todo lo logrado está en Jeffrey Jeffrey gracias por venir donde mí a pasar tu masa Tomasa Tomasa y quien lo creyera Mireia que este jovencito tuviera este respeto esto que me tiene a esta mujer él que está siempre con ustedes para mover la batea así que chupate ese bombón corazón que te tengo las evidencias que te tengo las evidencias ha sido un honor tenerte acá en mi canal y bueno que me haya abierto las puertas de tu casa a ustedes muchas gracias por quedarse allí esto se hace con mucho cariño con mucha humildad y bueno la invitación está que compartan esta información le den like y se suscriban a este canal de youtube y lo invito a seguirme a través de mis redes sociales arroba Jeffrey Machado y a Dorotea ¿por dónde? ¿en qué canal? por el canal de youtube Dorotea así se llama meneando la batea la batea de Dorotea me encuentran en el youtube suscríbete y sigue todos mis videos así es bueno nos vemos hasta pronto gracias